Hola, hola, ¿qué tal amigos de Cibercuba? Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión en vivo. Me acompaña ahora mismo el caballero Joe García, ex congresista por el Distrito 26 de los Estados Unidos, en el Congreso Federal. Un hombre que además formó parte de la Administración Obama como subsecretario de Energía, ¿correcto? Correcto. Y que además es un hombre que estuvo bastante vinculado con las políticas hacia Cuba directamente en la Administración Obama. Joe García además había sido anteriormente el cerebro, el líder de la Fundación Nacional Cubanoamericana, un hombre que tuvo muchísima cercanía con Jorge Mascanosa, tuviste el privilegio de ser no solamente discípulo, sino amigo personal de Mascanosa, alguien a quien muchos admiramos enormemente, otros odian gigantescamente, pero bueno, del lado acá muchos lo admiramos. Y vamos a estar conversando con Joe García ahora mismo sus consideraciones sobre este viaje, esta primera visita de Miguel Díaz-Canel a Nueva York, ya investido como presidente de Cuba. Primero de todo, Joe, Miguel Díaz-Canel ha tenido una agenda ahora mismo en la cual se ha reunido con algunos senadores republicanos, vi con Corker, con Jeff Flake, se ha reunido ahora mismo con algunos de los líderes de las compañías gigantescas del mundo, Google, Twitter, Bloomberg, y se va a reunir también con cubanoamericanos. ¿Qué feeling le da a Joe García la visita de Miguel Díaz-Canel, un no Castro, aunque haya sido puesto por un Castro? ¿Y qué tú crees que podemos esperar los cubanoamericanos de este primer encuentro con Estados Unidos? Bueno, primero déjame discrepar, no la mente de la fundación, pero sí me siento honrado de haber sido amigo de Jorge. Mira, vamos a decir que esto es lo que le corresponde a un presidente de cualquier país, él tiene que representar los intereses del gobierno y en fin de cuentas está aquí, como han hecho previamente presidentes de Cuba, y lo que pienso es que ese giro, muchas de estas personas han ido ya y se han reunido en La Habana, todavía no han rendido el beneficio que ellos estaban buscando, pero me imagino que todos, tanto las personas que viven aquí, como las personas que viven en el exterior de Cuba, como las personas de Cuba, queremos que Cuba prospere y que mejore, y indudablemente que esa es la responsabilidad de cualquier líder. En teoría es que todo líder está tratando de mejorar la situación de su pueblo y garantizar el futuro de ese pueblo. ¿Cuál es el interés, o cuál es la, sí, el interés puramente hablando de Google, desde tu punto de vista ahora más bien como empresario, como hombre que está en el mundo de los negocios, por qué Google ha ido con su consejero delegado tres veces a Cuba, invitan ahora a Díaz-Canel, los reúnen en su sede, Cuba es un país de 11, 12 millones de habitantes, ¿cuál es el interés de un gigante como Google en Cuba? Bueno, a mí me parece que Cuba ofrece muchas cosas, primero de todo tienes un número de gente enorme con un nivel educativo muy alto, una ansia enorme de insertarse dentro del mundo moderno, lo hemos visto, ¿no? La expansión de telecomunicación en Cuba ha sido una cosa geométrica en términos de éxito que ha tenido la penetración, y me parece que Google, igual que en algunos mercados se quedó atrás, pues no quiere quedarse atrás en un mercado que indudablemente produce mucha cultura, produce mucho contenido, y que me parece que a largo de lo que es la historia de Latinoamérica siempre ha tenido un papel importante. Yo me agrado que le tenga interés en el mercado de Cuba, porque pienso que me parece que es bueno no solamente para Cuba, pero más allá para el pueblo de Cuba. Yo he publicado recientemente en Cibercuba un artículo que le he dado en llamar irónicamente Yankee sí, Cuba no, como la antítesis del lema que se utilizaba bajo la era de Fidel Castro, que era Cuba sí, Yankee no, porque lo que lamento no es que Miguel Díaz-Canel se reúna con los empresarios de Google, y demás, y demás, y de Twitter, y de Bloomberg, sino que mientras él esté haciendo esto, que a mí me parece muy bien, se le esté cerrando, por ejemplo, las patentes a muchos cubanos que a finales de diciembre van a tener que elegir, no van a poder hacer dos cosas a la misma vez. Y yo digo que lo lamentable es que vaya en un sentido la política exterior, pero la política doméstica para la economía esté tan atrasada y esté volviéndose en muchos casos hacia atrás. Tú como un hombre que formó parte de la administración, que comenzó y llevó a cabo el deshielo, y que quiso empoderar precisamente a los emprendedores cubanos, ¿cuál es tu análisis de esto ahora mismo? Bueno, me parece que es desafortunado, me parece que hay una frase de Martín, acaba una frase de Martín que me parece que para ser bueno hay que ser próspero, y próspero me parece que la prosperidad es lo que todos aspiramos para Cuba y su pueblo, y un mejor futuro. Y cuando uno mira esos retrocesos que hace tanto de la política norteamericana, como la política no tiene sentido, a largo plazo me parece que los espacios que se han creado han sido para el beneficio de la sociedad, han sido para el beneficio de lo que uno quiere a largo plazo. Y yo obviamente tengo amigos que tienen restaurantes, que tienen hotelitos, y que se preocupan por estos cambios, porque en realidad estos son pequeñas empresas, pequeñísimas empresas, pero están creando espacios muy importantes, para una sociedad que el gobierno dijo que iba a tratar de mover un sector enorme del pueblo cubano a lo que es la empresa privada o lo no gubernamental como trabajo. Y hemos visto que en muchos sentidos han tenido un gran éxito, lo sabes tú de tus amigos, lo sabe la audiencia tuya, que han cambiado un porcentaje enorme del pueblo de Cuba, y hoy se mantiene precisamente con los trabajos que hace por afuera y las nuevas oportunidades. Me parece que tomar un paso atrás, me parece que es nada más, es dañino a largo plazo para Cuba y más allá, para precisamente lo que quieren, es crear más oportunidades para que las personas puedan empezar y insertarse dentro de una economía mixta, mucho más flexible ante las oportunidades que ofrece cuando Cuba se abre el mundo. Joe Díaz-Canel le dijo a estos empresarios, yo decía en mi artículo, que él tenía sobre la mesa dinero para darle de comer al planeta Tierra entero varias veces. O sea, tenía gente de Bloomberg, tenía gente de Twitter, tenía gente de Airbnb, o sea, tenía algunas de las compañías más exitosas que tiene hoy el mundo, y él les dijo, literalmente a todos ellos, que Cuba tenía las puertas abiertas para ellos. O sea, que Cuba estaba dispuesta a, una de las prioridades de su gobierno, dijo Díaz-Canel, era informatizar a Cuba. Esa visión de si estamos dispuestos a, tú crees que Miami, y tú crees que los empresarios de Miami, la gente que tenga dinero en Miami, debería tomarle la palabra a Díaz-Canel o no. Bueno, me parece que muchos se han tratado y desafortunadamente eso no se ha visto realizado. Me parece que en la discusión de la Constitución han habido charlas, particularmente en los pequeños grupos de la Asamblea Nacional a donde se discutió, a donde se habla que van a parar la discriminación contra los cubanos que viven en el exterior. Y me parece que es muy gracioso porque lo que están admitiendo es que había discriminación. Y yo pienso que uno no puede hacer un gran negocio con Google cuando uno no puede hacer un negocio con un compatriota de uno, con una persona que tiene posiblemente un interés mucho menos dañino, mucho más en sintonía con la cultura cubana que un negocio que venga de afuera. Y déjame decirte, esos pequeños empresas, esas pequeñas empresas crean las oportunidades para que esas empresas grandes puedan funcionar. Es muy difícil. Un país como Cuba, que ha estado cerrado al mundo por X razones, vamos usando las justificaciones de ellos o usando las mías, no importa. Poder tener un correlativo correspondiente que pueda de verdad responder, requiere un conocimiento más amplio de esos negocios, de esa tecnología, de los que de verdad la trabajan. Y desafortunadamente, es como crear la compañía Ford antes de poder manejar un carro. Es necesario intercambiar precisamente con los nacionales. Y cuando yo digo esto, esto no es algo raro. La realidad es que las comunidades en el exterior, dígales exilio, usen términos negativos que se usen, son los inversionistas más grandes en términos de la economía dominicana. Son los inversionistas más grandes en términos de la economía salvadoreña. Mexicanas son el tercero. Y tú vas por todo Latinoamérica. Perú son el segundo. Entonces, toda esta inversión que obviamente es clara en la economía de Cuba hoy en día, que hacen los cubanos que viven en el exterior, me parece que es algo que Cuba debería abrirse mucho más, porque precisamente le ofrece aún más oportunidades a poder desarrollarse y poder tomar ventaja de ese meeting con Cuba. Parte del problema es que cuando te sientas con Google, la contraparte que Cuba le puede presentar, posiblemente no tiene el conocimiento necesario para ese debate. No te digo que yo soy o que existan muchas personas así, pero lo que yo que te digo, lo que yo sí te puedo decir, que esa pequeña empresa, esa comunidad emprendedora que está tomando espacio en Cuba, me parece que es algo que beneficia tanto todo Cuba como los que están inmiscuidos y con los que trabajan para ello, con las posibilidades a largo plazo de mejorar la economía, que obviamente, me parece que tanto Díaz-Canel como el que corre un paladar en Cuba, como el que le manda dinero a la familia desde aquí, se dan cuenta que es necesario que haga esa infusión, que haga ese conocimiento y que se lleve esa economía hacia adelante. Voy a tratar de presionarte para que des tu visión a largo plazo sobre los 10 años presumiblemente que va a estar Díaz-Canel en el poder. Digo presumiblemente porque cualquier cosa puede pasar, pero bueno, según lo establecido ahora mismo por Raúl Castro, este señor va a estar dos periodos de cinco años cada uno. Vamos a tratar de ser lo más categórico que puedas. ¿Tú tienes esperanzas en Miguel Díaz-Canel por lo que has visto, por lo que has empezado a escuchar, por los pasos que ha ido tomando o no lo tienes? Mira, yo tengo un récord perfecto de predecedir eventos, ver el futuro, que nunca ha tenido. Que no, no, exacto, no aciertas. Nunca ha acertado. Mira, uno espera, uno desea, y vamos a empezar con esto, uno siempre tiene esperanza. Esperanza porque mañana sea mejor que hoy, nos levantamos precisamente todos los días en función de eso. Y decía, todo tiempo, futuro tiene que ser mejor. Y la realidad es que eso, los retos que se encuentran Díaz-Canel son graves, son complejos, son cosas que de suma importancia a la nación cubana y al futuro del país. Esperanza sí tengo. Esperanza, que este sea la figura idónea que todo lo pueda hacer. No, me parece que tanto él como todos nosotros, que deseamos un mejor futuro para Cuba, deseamos lo mejor para que puedan ser exitosos las gestiones y que mejoren la vida cotidiana para cada cubano. Yo no te preocupa que precisamente en el momento en el que hay ahora mismo un hombre que es más joven, un hombre que no es un Castro, un hombre que no pertenece a la generación histórica de la Revolución Cubana, los Estados Unidos hayan retrocedido y ahora mismo no tengamos prácticamente una diplomacia sólida en Cuba, no haya una embajada funcionando realmente. ¿Eso no te llama la atención? Me llama la atención y molesta, porque me parece que estamos perdiendo una gran oportunidad. Mira, lo que es claro es que cuando empezó la nueva política de la previa administración vimos cambio. ¿Qué es el cambio que tú y yo deseamos a largo plazo? No. ¿Pero qué es el comienzo de un cambio? Bueno, todo camino a Roma empieza con el primer paso. Y la realidad es que fuimos un primer paso. ¿Que Cuba pudiera haber tomado más ventaja de la oportunidad que les ha prestado? Indudablemente. ¿Que el exilio pudiera haber tenido una mejor política en los últimos medios siglos para lograr más cambios? Posiblemente que el gobierno de Cuba haya sido más cierto en lo que podía obtener de Obama. Que Obama hubiera involucrado a la comunidad cubana un poco más. Hay un montón de cosas. De variables. De variables que no pasaron, así que podemos decir lo que se quiere. Pero la realidad es que, mira, la comunidad puede ser, los cubanos que vivimos en el exterior, los exiliados, los inmigrantes, los económicos, los no económicos, los disidentes, los no disidentes, lo que uno quiera hablar. Esa comunidad es un recurso humano importantísimo. Un recurso humano que puede servir los mejores intereses de una nación cubana. Que a veces estamos en discordia, eso es claro. Pero que todos deseamos que las personas en Cuba vivan una mejor vida de lo que viven ahora, de eso no hay duda. De eso no hay duda porque el que me está escuchando ahora puede ser que tenga un trabajo y maneje un Uber. El Uber es para el dinero que manda a Cuba, el trabajo es para mantener la familia aquí. Muchas personas lo hacen. Y el tercer trabajo es para poder ir a ver lo que está haciendo allá. Eso es importantísimo. Y yo pienso que cada vez que se ofrece esa oportunidad de poder mejorar las condiciones de vida, las oportunidades, precisamente para que sea un futuro mejor, me parece que es algo que nos conviene a todos. Hemos sabido que esta semana Miguel Díaz-Canel va a estar reuniéndose, creo que en dos ocasiones, con cubanos. En una ocasión, cubanos que son quizás un poco más cercanos justamente a los intereses históricos del gobierno cubano. Y en otra ocasión, finales de semana, se va a estar reuniendo con empresarios cubano-americanos. Primero, ¿te invitaron a alguna de estas dos reuniones? Desafortunadamente no hemos invitado, pero me parece que todo cubano. Mira, yo conozco a mucha de la gente que va a ir a las reuniones. Es una que yo he tenido discrepancia con ellos por más de 40 años, así que eso no es nuevo. Pero también hay gente que yo respeto mucho, admiro mucho, y cada vez que se toma una oportunidad, hay que tomarla. Mira, vamos a estar claros. Una vez yo me reuní con un, ahora es el ex ministro de Relaciones Exteriores checa, que era de una familia noble checa. Y entonces me dijo una cosa que fue muy interesante, que me chocó en ese momento, porque yo era posiblemente adverso a esta posición. Y me dijo, cada vez que el gobierno checo me daba la oportunidad de entrar, yo he entrado. Precisamente porque ese era mi país. Me votaron muchas veces, me negaron a entrar a muchísimas más, pero cada vez que yo tenía la oportunidad de encontrarme con mi país, mi cultura, mi gente, yo lo tomaba. Y eso es algo... Si tú me tienes que quitar mi derecho, no soy yo quien dejo voluntariamente mi derecho a un lado. Es que no lo renuncio, igual que el arte cubano, la cultura cubana. Eso no es de ellos, eso es de todos nosotros. Y esa realidad es que... Incluido un Joe García que nació en Estados Unidos. Exacto, en algunos casos, cuando yo he asistido a estas cosas, precisamente para reclamar mi derecho, aunque ya posiblemente no sea mi cultura, pero es mi derecho como cubano disfrutar eso. Y temer a un guitarrista, me parece que es tan absurdo allá como aquí. Igual que temer a un pelotero que no esté ajustado a un criterio político. Es un pelotero, no me interesa lo que piense políticamente, sabe tirar la pelota. Para eso lo voy a ver. A mí, honestamente, hay algunas cosas de este conflicto, Joe, que hay veces que no entiendo bien y que no le encuentro una explicación. Yo he visto, por ejemplo, en los debates públicos o en los debates de redes sociales en los últimos tiempos, que muchos cubanos comparten, aplauden, celebran que el presidente Donald Trump se haya sentado a la mesa con Kim Jong-un y que hayan puesto diferencias a un lado. Yo, dicho sea de paso, yo estuve plenamente de acuerdo con ese encuentro. Cualquier cosa que sea evitar cohetes de un lado al otro, yo lo voy a afirmar siempre. Pero ¿por qué ese mismo razonamiento no aplicarlo entonces a este tipo de encuentros donde yo estoy de mi lado, el enemigo está al otro, pero estamos tratando de llegar a un punto común? ¿Por qué es tan difícil ver eso? Bueno, indudablemente que hubo una teoría. Esa teoría, fíjate, yo soy uno de los grandes responsables, me aculpa, la orquesté, la organicé, la sinteticé y la puse en práctica. Pero no me parece que dio el resultado que todos buscamos. Yo pienso que cada cubano que con buena fe se reúna para mejorar la vida de las personas, los nacionales, los coterráneos, hace bien y que a veces posiblemente uno no logre lo que quiere. Me parece que cada día que se presenta una oportunidad para que se entienda más, mejora. Mira, uno de los grandes errores que yo pienso que ocurrió durante el encuentro que se celebró entre los Estados Unidos y Cuba, precisamente que no había más cubanos americanos que participaron y que se buscara una base más fuerte dentro de esta comunidad. Porque la realidad es que lo que se ve es que cada día hay más vuelos que Cuba, cada día más personas viajan. Y los que están viajando no son los americanos de la época, también, bienvenido que vayan. Pero precisamente son la gente de nuestra comunidad que van a ver a su mamá, a su tía, a su amiga, a su amigo y compartir. Y eso me parece que ayuda a crear un mejor entendimiento. Mira, si vamos a ver, hay una frase que me usó un amigo yo otra vez cuando hablábamos de este, el diplomático norteamericano Chester Crocker, que entabló parte de las negociaciones en Angola con Cuba y los otros países que estaban. Él decía, uno empieza toda negociación con algo que todos podemos acordar. No es la discrepancia. Que hay grandes discrepancias entre las posiciones de Joe García y las posiciones de Gobernador de Cuba, indudablemente. Pero me parece que posiblemente yo he aprendido, no sé si otro, pero yo he aprendido que primero podemos hablar de las cosas que estamos de acuerdo. Porque si podemos empezar a trabajar sobre esas cosas, me parece que conlleva un futuro más de confianza, de oportunidad y posiblemente de cambio. Yo sé que hemos visto más cambios desde que Obama inició esta política que lo que vimos después de eso. Sé que vimos más cambios en los últimos cuatro años en Cuba que lo que vimos en los previos cincuenta y pico años. Hay un ejemplo que yo creo que es incontestable y que yo también lo elaboré un artículo con esto. El ejemplo del caso Carnival. Carnival desmontó una ley vigente cincuenta y tantos años en Cuba porque los empresarios de Carnival llegaron y le dijeron a Raúl Castro, óyeme, lo que quisimos hacer no resultó. Le dijimos a los cubanos allá, ustedes no se pueden montar en los cruceros de nosotros porque hay una ley vigente en Cuba que no les permite a ustedes entrar y nos están poniendo 60 demandas por día. Hay que parar esto. O paramos los cruceros acá o tú quitas esa ley porque lo que hiciste claro es que así no funciona. ¿Qué sucedió? La ley se fue abajo. O sea, un negocio sencillamente comercial desmontó una ley que le impedía a los cubanos entrar a Cuba vía marítima. Yo creo que ese es el ejemplo incontestable de cómo la economía y cómo el intercambio de dinero, puramente hablando, puede lograr cosas trascendentales. Indudablemente, y lo vemos todos los días con los servicios de remesa, con los servicios de comida, con los servicios de los minutos, la compra de minutos, como la comunidad, una parte y otra se empiezan a ayudar precisamente porque lo que uno quiere es que mejore la vida de las personas en Cuba. Que no podemos acordar en la forma y las sustancias del debate. Porque es complejo, es complejo. Es sumamente complejo y hay mucho dolor en eso. Hay razón en casi todas las partes. En este conflicto, casi cualquier parte que exponga su punto, casi siempre tiene un pedazo de razón. Y tiene su razón, ¿correcto? Y el punto mío no es justificar ninguna de esas, pero lo que yo sí sé, que como cubanos hay muchos... Mira, ¿cómo somos cubanos? Es que los cubanos si no están discutiendo, no están hablando, ¿no? Entonces, y la realidad es que cada vez que nosotros... Y lo vemos todos los días, lo haces tú, lo hace tu audiencia, uno se sienta cubano, lo hace para discutir, para encontrar ese... Pero más ampliamente, ¿por qué se sentaron? Se sentaron porque, en fin de cuentas, se respetan mutuamente, esperan algo mejor y aspiran por algo mejor. Y yo pienso que cada cubano que se pone en esa situación, me parece que mejora la posibilidad de encontrar un entendimiento. Mira, vamos a estar claros, yo fui artícipe de una política que buscaba esa confrontación. Era una confrontación que la tratamos por todos los medios. ¿Me hablas durante el periodo en la fundación? Mi periodo en la fundación, mi periodo cuando no estaba en la fundación, hasta el periodo después de la fundación. Pero lo que me doy cuenta, lo que he enterrado a muchos de mis familiares, he enterrado a algunas de las personas que yo veía como grandes patriotas que se murieron con una ignorancia enorme de regresar y ver a su país. Y te lo habla como alguien que luché en esta temática mi vida entera y nunca he ido a Cuba, hasta reciente. Me parece que si tú pones todo el tiempo que yo he estado en Cuba, en mi vida entera, no resumen siete días. Y sin embargo, pienso que ese viaje a ver familia en Cuba, ese viaje que ve a mi padre en Cuba, me parece que fue conmovedor a mí. Me parece que reencontró a mi hija con su cultura y me parece que eso, todos los días que los cubanos lo hacen, es algo bueno. Y yo sé que varias gente que están en la reunión con Díaz Canel el viernes, me parece, en Nueva York, son gente que yo respeto, admiro, luchan para un mejor futuro para Cuba. Y eso pienso que me parece que lo debemos celebrar, que haya personas en esa reunión que yo no comparta con ellos. Hay muchísimas personas que lo comparten con ellos, pero lo que sí sé es que esas oportunidades no se deben perder. Con la excepción de que alguien tenga una fórmula mágica. Ya yo traté por todas las medidas la fórmula que tenía y esa fórmula no funcionó. No funcionó a lograr... Que alguien intente algo más ahora. Mi última pregunta, yo quiero terminar haciendo un análisis que es casi personal. Yo confieso que le he preguntado esto en otras ocasiones, pero para el público gigantesco que tenemos en Cibercuba, que es 99% cubano. ¿Por qué los cubanos americanos? ¿Por qué las personas como tú, que nacieron aquí? Nació este hombre, nacido creo que en Miami Beach, ¿correcto? O sea, en uno de los sitios donde el planeta Tierra quiere viajar, ¿no? A conocerlo. ¿Por qué se sienten tan cubanos? Eso para mí, indudablemente, es un misterio. Porque personas que ya llevan años viviendo en Estados Unidos, que se han desligado directamente de lo que es la bodega, de lo que es el pan, de lo que es la salsa en la esquina, de lo que es el dominó. Muchas veces van perdiendo eso. Y cuando yo vine a Estados Unidos, yo confieso que encontrarme con personas como tú que me dicen, no, yo soy cubano. ¿En qué parte de Cuba naciste? No, en Miami Beach. Entonces yo decía, pues no eres cubano. Pero me he ido dando cuenta de que sí, de que ustedes se sienten más cubanos muchas veces que personas que nacieron allá. ¿Cuál es tu explicación a eso? Mira, hay muchas. Pero la realidad es que en una sociedad que tiene una cultura tan fuerte como la norteamericana, a donde es una aglomeración de tendencias de incorporarse, uno muchas veces añora lo de uno, para poder definirse dentro de esa mezcolanza, que es tan bonita, ¿no? El producto final es muy bonito y es un producto que ha sido exitoso por más de un cuarto de milenio. Entonces yo pienso que cuando uno habla con muchos de los cubanos americanos, con muchos de los cubanos que se encuentran en todos los lugares, me parece que añoran esa cultura de ellos y participar y ser parte de una solución a largo plazo de eso. Pero yo quiero, a veces es fácil decirlo, pero uno lo encuentra, que ni tú ni yo somos colombianos, pero lo encuentran los colombianos. Ahora los venezolanos están imitándonos, los cubanos, precisamente por la tragedia política que están viviendo y por la realidad de exilio. Pero lo que es claro es que ese conocimiento, ese nexo con la cultura de uno es importantísimo. Y es importantísimo porque te da definición de sí mismo. Identidad, ¿no? Identidad. Identidad dentro de una integridad que es lo que le invita. ¿En el Congreso te veían como un cubano a ti? Sí, como un cubano, un poquito un cubano atravesado, pero un cubano. Pero más allá, eso no es algo que uno, porque había personas que decían, no, yo soy irlandés. Hay un congresista que me parece que es de Huachu, cuya abuela era cubano. Y él vino un día para hacerme su cuento de cubania. Y que había ido en Cuba y yo no había ido en Cuba. Él había estado en Cuba y yo nunca había estado en Cuba. Y era un tipo que era muy estilo vaquero, con bota de cowboy y todo. Y tenía su pedacito cubano. Eso por lo menos lo cambió. Y lo defendía. Exacto. Y yo pienso que eso es bueno para nosotros. Y es un punto que en mucho sentido pienso que tanto Cuba como los cubanos que viven en el exterior no debemos perder esa oportunidad. Yo sé que es fácil es discutir. Y mucho más fácil para nosotros que estamos viviendo la gran dicha de vivir en un país tan exitoso como los Estados Unidos que nos permite tantas cosas. Incluso nos permite discutir todo el tiempo sin que tenga repercusiones. Pero a veces instar y buscar soluciones empieza con esto. Empezar a encontrar puntos que podemos estar de acuerdo. Y yo admiro eso que buscan los puntos de discrepancia y se ponen a lucharlos. Ya ese papel pasó en mi vida. Pero sí admiro aún mucho más que tanto nosotros como Cuba busquemos lugares donde podemos empezar a acordar algo porque sí es para el beneficio a largo plazo del pueblo de Cuba. Me parece que ningún cubano de buena fe aquí y ningún cubano de buena fe allá puede oponerse. Y en fin de cuentas eso es lo que tenemos que tratar de buscar. El punto en común y partir de discutir sobre esa base del punto en común. Pero ahí se puede lograr mucho. Totalmente. Y Ernesto, me parece que es algo que no nos damos cuenta. Podemos ser parte de soluciones si empezamos a trabajar juntos. Y indudablemente el poder, el éxito que esos cubanos que están en el exterior han tenido debería ser un recurso profundo que se moviliza al bienestar del pueblo de Cuba. No al mar. Y eso lo hemos visto que ha funcionado en otros países. La comunidad hebreoamericana, judía norteamericana, es un porcentaje chiquitizo. Y ha tenido un impacto gigantesco en la política hacia ese país. No, ha establecido su país. Y en mucho sentido no es que uno implique el sometimiento ni el anexionismo. Parece que uno encuentra posiblemente aquí menos interés en ese debate histórico del anexionismo que ha sido parte de la historia de Cuba. Uno tiene menos interés aquí que eso ocurra. Y eso es precisamente porque podemos ver las grandes virtudes de nuestra cultura en contexto entre una sociedad sumamente exitosa. Pero también encontramos que hay fallos aquí que se pudieran remediar. Y obviamente vemos los fallos que están en Cuba, que no se lo tiene que plantear al cubano de pie. Me parece que no hay que explicárselo a Díaz-Canel porque si no uno estuviera haciendo y diciendo las cosas que está diciendo dentro del contexto de lo que es posible para él. Y eso hay que entenderlo y buscar para mejores oportunidades. Muchísimas gracias, Leo García. Un placer. Ha sido un placer esta primera entrevista para el público de Cibercuba. Lo estoy comprometiendo para que esté más cerca de nosotros. Tenemos un público bastante amplio, bastante grande, bastante plural, bastante joven en su inmensa mayoría. Y yo creo que este tipo de entrevistas pueden servir perfectamente para perfilar algunos conceptos. Gracias a ustedes por habernos visto y sigan conectados con Cibercuba. Gracias.